... Muy buenas señoras y señores, bueno, el último programa de la temporada y yo esperaba tener aquí al alcalde, pero por motivos personales no ha podido estar aquí y ha mandado al segundo alcalde de su partido, al que viene habitualmente y lo hemos tenido aquí en más ocasiones a lo largo de la temporada, políticamente hablando, no deportivamente hablando Carlos Vallecez, muy buena Muy buena, perdóname que te matice, soy el tercero, no soy el segundo Ah, bueno, bueno, bueno La segunda de mi compañera Gertrude Ya, Gertrude, sí, pero bueno Y además es la portavoz del club Pero vale, pero el que más ha venido aquí Eso sí, eso sí Incluso más que el alcalde ha sido Más ha sido, sí que soy Por lo menos conmigo Sí, 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 y además encantado que estoy siempre de estar por aquí Claro, claro, claro Oye, el fin de curso, ¿cómo lo termináis? ¿Contentos? ¿A medias? ¿Satisfechos? ¿Insatisfechos? ¿Por lo que habéis conseguido? ¿Queda más por conseguir? A ver, Bartolo Suspiras, relájate En un ayuntamiento, en la situación en la que está Totana Es muy, muy complicado que podamos terminar un curso Y decir que estamos satisfechos Porque hay tantas cosas que hacer Y tantos problemas que solucionar Que, bueno, sí, puede estar satisfecho con el trabajo que hace Pero no puede estar nunca satisfecho con la situación en la que termina el curso Porque siempre, siempre es mejorable Y evidentemente El ayuntamiento de Totana Todavía tiene muchísimo trabajo por hacer Tenemos problemas Que en todo el mundo sabemos Principalmente el tema de la deuda Que nos lastra en toda la acción de gobierno O en prácticamente toda la acción de gobierno Porque hasta incluso Muchas veces nos dice la gente No, es que hay cosas que se pueden hacer sin dinero Bueno, pero si no se necesita dinero Se necesitan funcionarios Que al final a los funcionarios hay que pagarles O hay que tenerlos motivados Para que rindan de manera más intensa Y al final esa motivación Y esos incentivos Y esas mejoras Pues también vienen con dinero De hecho, en el último pleno Hemos intentado recuperar Uno de esos derechos Que tenían los trabajadores perdidos Y bueno, estamos haciendo un esfuerzo Por ejemplo En mejorar condiciones de los trabajadores Para que al fin y al cabo Pues las cosas que nos dice la gente Si esto no cuesta dinero Pero que sí Que necesita personal Que por lo menos Intentar un ten con ten con ellos Que puedan tener algún tipo de motivación extra Sí, mira Acaba de marcarme El reloj que tengo Las pulsaciones Me dice que tengo 54 Yo estoy relajado Tú también estás relajado Porque claro Cuando oye a la gente que dice Hombre Yo creo que la deuda del ayuntamiento Se puede quitar No haciendo cosas Y todo lo que se invierte Arregla de calle Y todo eso Pues invertirlo en quitar deuda Vamos a ser más serios Quien diga eso Realmente es porque no sabe Lo que está diciendo Evidentemente Es tal el nivel de deuda De este ayuntamiento Que podríamos estar Muchísimos años Sin prestar Ningún solo servicio Nada Ningún servicio A los ciudadanos Y tendríamos que estar Varios años Pagando esa deuda Tampoco mucho 5.000 y pico euros 5.000 y pico euros No es la deuda ¿Por cada totanero? Cada totanero Sí Evidentemente Pero estamos hablando De muchos millones de euros Que evidentemente Hay servicios Que hay que prestar A los ciudadanos Sí o sí Las calles hay que limpiar Hay que recoger la basura Hay que iluminar las calles Hay que mantener El servicio De abastecimiento de agua Los servicios sociales Hay que mantener Los colegios Como se están manteniendo Hay que mantener Los parques Hay que intentar Mejorar los parques Hay que intentar Hay que hacer Muchísimas 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 cosas Hay que garantizar La seguridad ciudadana A través de la policía local En la competencia municipal Hay que ordenar el tráfico Hay que hacer Tantas, tantas cosas Que no se puede decir No, no se gasta Porque esos servicios Hay que prestarlos A los ciudadanos Y evidentemente Todo pasa Porque Nosotros Evidentemente Como se está haciendo Un esfuerzo De ahorro De contención del gasto De mejora En la recaudación Que se sigue haciendo El esfuerzo Pero necesitamos Ya lo hemos explicado Muchas veces Necesitamos también La ayuda del Estado Para que flexibilice Esta deuda Nos la alargue en el tiempo Y que podamos Pagar Conforme a las posibilidades Que tenemos Siempre Evidentemente Con nuestro compromiso De mejorar el ahorro Y mejorar también Las posibilidades De recaudar Impuestos Ya, digo Alcalde Alcalde Coño Perdona, Carlos Que tengo La cosa Para el alcalde No pasa nada Bueno ¿Cómo valora el pleno Último pleno Del curso El de anoche 21 puntos A las 3 de la mañana A las 2, 3 de la mañana Bueno, terminamos un poquito Antes Sí, pero Dime la hora exacta Minuto, segundo Creo que fue a las 1 y media O por ahí Evidentemente Bueno El pleno Era bastante extenso Llevamos Algunos puntos Que eran de estos De trámite De Revisión De apuntes contables Y demás De hacienda Son temas un poco Muy técnicos Además Prácticamente Todos con unanimidad Porque son Prácticamente Expedientes De De los habituales Que no son políticos Sino son obligados Que hay que tramitar Y que tiene que aprobarlo El pleno Luego Ha habido un poco De prisa también Probablemente Por el cambio de gobierno Hay un poco de avalancha Del PP De pedir cosas Que ha estado Durante Durante muchos años Sin exigir Al gobierno De la nación De hacer según qué cosas Me ha sorprendido Que quiten la valla Que demanden Ciudadanos Y el PP Quitar la valla Del setorramiento De Sí Entre otras cosas Entre otras cosas Le van a dar un diploma Y un municipal Sí Ahora por ejemplo Bueno Pedían De manera urgente Una ley De financiación autonómica Cuando En estos años En estas últimas Dos legislaturas Pues no han sido capaces De hacerlo Han empezado Los estudios Los trabajos Que era una comisión De expertos Evidentemente Lo bueno de esto Es que Los grupos municipales Que estamos ahora En el gobierno Ganar Total Esquera Unida Y por supuesto Nosotros El PSOE Vamos a seguir Reivindicando Lo mismo Que pedíamos Anteriormente Cuando el gobierno De la nación Estaba Gobernado Por el PP Por el señor Rajoy Evidentemente Ahora hay un gobierno Socialista Y vamos a seguir Reivindicando Lo mismo Que reivindicábamos Anteriormente Por lo tanto Una nueva ley De financiación Evidentemente Nosotros la queremos Una ley De financiación Local Que también Fue otra De las mociones Que se llevó Evidentemente También lo vamos A querer Porque la llevamos Demandando Durante mucho tiempo Es más El PSOE A nivel regional Ha llevado Una propuesta De ley De financiación Autonómica Para las entidades Locales Para los ayuntamientos De la región De Murcia Y el PP Todavía no está Por la labor De debatirla Y de tramitarla Pero bueno Evidentemente Hay mociones Que ahora el PP Intenta Como está ahora En la oposición A nivel nacional Intenta llevar Para forzar A ver si las vamos A apoyar o no Y evidentemente Si han sido opciones Que cuando el PSOE Estaba en la oposición El grupo municipal Socialista apoyaba Evidentemente No vamos a hacer Como hacen otros Y de cambiar de opinión Dependiendo de si está En el gobierno O en la oposición Nosotros vamos A seguir apoyando Las medidas Que creemos Que hasta ahora Hemos estado defendiendo Como justas Y como necesarias Por lo tanto Y por último Bueno Hubo también Hay algún Tema un poco Confuso El PP Se empeñó En llevar Una moción Por urgencia Desgraciadamente Yo no sé Lo que pasa Porque no entiendo Como un grupo municipal Que ha estado Siendo gobierno Mucho tiempo Y que tiene Concejales Con mucha experiencia A la hora De elaborar Mociones Pues que todavía No sepa Cómo funciona Un pleno Y intentan Presentar una moción En la que piden Revocar un acuerdo De junta De gobierno Entonces Pues bueno Intentan El PP El PP Intenta hacer Demagogia Con algunos temas En este caso El tema Del centro comercial E intentan Enarbolar A la bandera De defensa De los comerciantes Me parece muy bien Que lo hagan Que intenten Defender La bandera De los comerciantes Defender Los intereses De los comerciantes De Totana Pero su discurso Es totalmente contradictorio Porque nos dicen Defender Los intereses De los comerciantes Pero nos dicen Que si el centro comercial Se instala En el polígono industrial Si que estarían a favor Con lo cual Que me digan A mí Que defensa Defensa Fuera del polígono Sí Dentro del polígono Ya no los defienden Me dejan de defenderlos A mí me gustaría Y es más Espero que Sepan Cómo hacer la moción Que hasta ahora No han sabido hacerla Porque lo que estaban Presentando No era No era posible Debatirlo Espero que presente Una moción Para que podamos Debatir en el En el pleno Y Y de verdad Poderle Debatir Cara a cara Y Porque yo soy el primero Que me gustaría Debatir ese asunto Porque es tan contradictorio Y tan demagógico Su mensaje Que hasta ellos mismos Se contradicen Los argumentos Que dan en contra De ese interés público Por lo tanto Pues bueno Ellos sabrán Cómo lo hacen A ver Concejal Vamos a ir Desarrollando Algunas materias Esto es como si fuera Asignatura ¿No? Matemáticas Lengua Geografía Historia Ciencia Naturaleza Y todo eso ¿No? En religión Diga religión Por ejemplo Otra de las materias ¿No? Pero vamos a ver Eh A los totaleros Nos preocupa Por ejemplo El tema De El plan general Por ejemplo Claro Claro Es una materia Que la tienes que desarrollar El plan general Evidente Mira Esta misma semana Hemos tenido El alcalde Tanto el alcalde Como yo Una reunión La pedimos Con el consejero De fomento Que es el competente En cuanto a los planes Generales El consejero De fomento De la región De Murcia Desde mayo Que se le pidió La cita A día De Finales de julio No ha tenido Ni un solo hueco Para recibir Al alcalde De Totana Eso es el interés Que tiene El consejero De fomento De la región De Murcia Que no ha tenido En estos Desde principios De mayo Hasta finales De julio Ni un solo hueco Para recibir Al alcalde De Totana Que se le pidió Una cita Creo que Si mal no recuerdo El día 5 de mayo Nada más Ser nombrado Entre otras cosas Pues para darle Enhorabuena De la bienvenida Y tener Una reunión De trabajo En su momento Se la pedimos Para tratar El tema Del AVE Y el tema Del plan general Esta semana Tuvimos Hemos tenido Una reunión No pensábamos No sabíamos Que se iba a tratar El tema Del AVE Apareció Ayer el director General De Infraestructura Le comentamos Nuestra posición La de los vecinos Y para ver Si la comunidad Autónoma Nos puede echar Una mano Frente a DIF En cambiar El trazado Del AVE Habla con Pedro El organismo De Totana Pero bueno Por lo menos Estuvimos con la secretaria General de la consejería Y bueno Estuvimos hablando De ver De qué manera Podíamos solventar Las deficiencias Hemos quedado Hemos quedado Hemos quedado en empezar Los trabajos Puramente técnicos Y tener En septiembre De nuevo Reuniones Para ver Una vez Que tengamos Prevista La subsanación De las deficiencias Ver exactamente Cómo se puede Terminar De desbloquear La aprobación Del plan general Ellos hablan De posiblemente Algún tipo De aprobación Parcial Espero Y confío Que si esta vez Se vuelve a hacer Una aprobación Parcial Como se hizo En 2011 Que no sea Tan Tremendamente Hecha Pucera Como se hizo En 2011 Que nos llevó Posteriormente A tener que anular Esa aprobación Porque No estaba hecha De manera adecuada Esperemos que se haga De manera correcta Y que las aprobaciones Que se hagan Se hagan Con suficiente Seguridad jurídica Para que el plan general Tenga Pues bueno Cierta Solvencia Y cierta continuidad En el tiempo Mientras que Evidentemente Porque eso Tenemos que tenerlo Todo claro Cuando se aprobara El plan general Tenemos que empezar Con las modificaciones Porque tenemos que Adaptarnos a una ley nueva Y porque hay el compromiso De muchos grupos políticos Que nos dijeron Que bueno Que ellos Daban para adelante Al plan general Tal y como estaba Porque tenemos que Tener el plan general Pero que enseguida Empezaríamos con las modificaciones Que reconocían Que eran necesarias Modificaciones del plan general Nosotros queríamos Hacer la anterior Antes de la remisión De la aprobación Pero evidentemente Cuando se apruebe Modificarlo Y modificarlo Entre otras cosas Porque nos obliga la ley Así que plan general Pues bueno Trabajo este verano Aunque la concejalía Está a medio Aprovecho para decir Que la semana Del 15 De agosto La concejalía va a cerrar Estamos intentando Estamos intentando Concentrar las vacaciones De los técnicos ¿Cómo pasa ahí? ¿Se pierde? ¿Son tres días Los que se hacen? Sí, son realmente cuatro Es poco tiempo Pero nos permite Que luego no alargar El periodo vacacional Tanto tiempo Poderlas concentrar En ese espacio De tiempo Y hacerlo de esa manera Que interrumpa menos Los trabajos De informar Los expedientes Que tenemos abiertos Y demás O sea que En septiembre Volvemos a retomar Las reuniones Con la consejería Para terminar De definir Cómo vamos a solventar Todas las deficiencias Que nos pusieron Decía tú Como concejal De urbanismo Que el consejero Pues parece ser Que no ha encontrado Un hueco Para recibir Los desmomentos Yo digo Que el delegado Del gobierno Si vino Para hablar Con los vecinos Y con vosotros Sobre el tema Del AVE Por cierto Parece ser Que ahora Tienen los grupos Algunos grupos Que han estado ahí Dicen No, no Sí, soterramiento Ya, soterrado Ya, pero Que tiene que estar aquí Ya, sí o sí Bueno El soterramiento De Murcia El soterramiento De Murcia Es casi Es chiste A mí me interesa El de Totana Por eso Permíteme que me sienten En el de Totana Porque aquello es O sea El esperpento Que está haciendo El PP en Murcia En el Ayuntamiento De Murcia Algunas veces Rosal Lo gómico Pero bueno Es verdad Que no quiero entrar Que luego además Me critican por ahí Porque voy hablando De otro Mi interesa Mi círculo Mi municipio Yo lo que sí Que tengo que dejar claro Es que evidentemente El delegado del gobierno A diferencia Del anterior delegado del gobierno Que desgraciadamente Me quedé sin conocerlo Personalmente A pesar de que Habíamos pedido Reiteradas veces La visita Para explicarles De primera mano El problema Que teníamos Incluso las posibles Soluciones O opciones Que estábamos aportando Desde el Ayuntamiento De Totana Desde la plataforma Para solucionar El gran problema Que tenemos En cuanto a las viviendas Que se van a expropiar La diferencia Ante el anterior Delegado del gobierno Es que Bueno Sí que vino a Totana Pero no se dignó A reunirse Con el alcalde Ni con el concejal Del ramo Ni con los afectados Sin embargo Este delegado Del gobierno Aunque no lo hizo En la primera semana Ni en la segunda semana Pero sí En cuanto tuvo Toda la información Es más No vino de manos vacías Se trajo A tres técnicos De Adif Para que explicaran A quien quiso De manera abierta Y totalmente transparente Explicarle A los vecinos Afectados En el salón de pleno Cuál era la postura De Adif De partida A partir de ahí Los técnicos de Adif Y sobre todo El delegado del gobierno Se tomó De las pretensiones Que teníamos Cada uno De los grupos políticos Y también La plataforma O sea A través del representante De los afectados Cuáles eran Sus demandas Sus opciones Sus posibles Reivindicaciones Para mejorar Ese trazado Volviendo al trazado anterior Incluso mejorando El trazado anterior Hubo una aportación Muy importante Por parte del ayuntamiento De Totana A través del técnico Municipal Que hizo unas aportaciones Bastante Bastante Enriquecedoras Y la gran diferencia Fue Que Cuando estuvimos en Madrid Reviéndonos con Adif Partíamos Desde un punto de vista Que yo interpreto Que era Un No De un punto De partida Y aquí Evidentemente No tenemos Ninguna promesa Pero sí Que se nos escuchó Y partíamos De Claramente Escuchar Y recoger Las propuestas Estudiarlas Y nos hemos Emplazado Para una Próxima reunión En breve tiempo Para La información Que le hemos Aportado De las posibles Soluciones Que Estábamos Planteando Volviendo al trazado Anterior Incluso mejorando El trazado anterior Ver si son Posibles O no Si entran Dentro De los encajes Presupuestarios Y de plazos Y si Fue así posible Pues ver Las posibilidades Que hay De cambiar Y sobre todo Abandonar El trazado Propuesto Ahora Creo Que como punto De partida Fue una reunión Muy muy productiva Vamos Que es muy interesante Sí Por eso Cuanto menos Oiga El tema De la ITV Porque Esto también Le quería preguntar A la alcaldía Que parece ser Que por una Revisión De dos días La ITV De Totana No pudo O no puede Estar funcionando Hasta dentro De muy poco tiempo Sí Bueno La ITV De Totana Según nos han informado Los promotores Efectivamente En la comunidad La comunidad autónoma Tuvieron ahí Un periodo Que no estaban Muy claros Cuestión de Efectivamente Fueron Uno o dos días En los que Al parecer Llegaron Bueno No sé Sabemos No puedo Decir Yo tengo Mi deducción Lógica Pero además Permíteme Que no la diga Públicamente De que es lo que pasó O que es lo que dejó pasar Porque evidentemente Son deducciones mías No son certezas Y no me gusta No me gusta Si uno no tiene Si uno no tiene La certeza Y no tiene los datos No, evidentemente Por lo que sea Por lo que sea No se pudo No se pudo tramitar En tiempo Aunque las solicitudes Sí que estaban en tiempo No se tramitaron Las resoluciones A tiempo Y por lo tanto La ITV Totana Cumple todos los requisitos Excepto una certificación Que con la anterior normativa La certificación Se obtenía Una vez que estaba funcionando Ahora Con la nueva normativa Esa certificación Se tiene que tener De carácter previo Y el problema Que teníamos Que teníamos no Que tiene la empresa Es que Esa certificación No había quien Quien la certificara Porque no estaba El personal formado Para certificar O sea No había ninguna empresa Autorizada Para hacer esa certificación Entonces Nos consta Que la comunidad autónoma Está acelerando muchísimo Ese procedimiento Y que en breve Pero sí que es verdad Que la ITV De Totana Ha pasado Todas las inspecciones técnicas Por parte de la comunidad autónoma Y está a falta De esa certificación Una certificación Que repito Que según nos explican Los promotores Yo tampoco conozco Demasiado el asunto Según nos explican Los promotores Anteriormente Se certificaba Una vez que estaba En funcionamiento Pero ahora Con el cambio normativo Se tiene que certificar De manera previa Pero La ITV Está ya Terminada Y la ITV Está con todas Las autorizaciones Municipales Y Y autonómica A falta De esa certificación Esperamos Que Pronto Se pueda Se pueda Empezar Porque sé Que están haciendo Revisiones En pruebas Testando la maquinaria Tienen el personal Contratado Y hay todo La primera Plantilla Porque después Tienen intención De ampliar turnos Para mejorar Los horarios De servicio Al cliente Y demás Y por lo tanto Pues La ITV Es una realidad A falta Esto sí que es cuestión De tiempo Es cuestión De un papelito Y que terminará Llegando Y Sabemos Tenemos La práctica Certeza Que antes De final de año Todos los Totaneros Y totaneras Podrán ir a pasar Su ITV Pues que quieran Evidentemente A la ITV Instalada en total Concejal Como Yo sé que el Concejal de urbanismo Hombre Es de números También Pero No es de economía Le preocupa Cuando lee O no lo lee Las noticias Como la que salió El otro día En el periódico Donde nos decían Que Que estábamos Poco más o menos Que Desahuciados Evidentemente Bueno Entre ellos El que es El asesor Del gobierno El que fue Alcalde de Jaén Que Jaén también Las tiene canutas Claro Es que El problema No es algo No es preocupante Que la línea De alta tensión La línea De alta tensión Son temas Totalmente distintos Una Afecta Afecta a todos Los totaneros Pero más Particularmente A una serie De colectivos A unas ubicaciones Concretas El tema De la deuda Del ayuntamiento Nos afecta A todos No es algo nuevo Nosotros El PSOE Lo lleva diciendo Desde hace muchísimo tiempo Se nos llamaba De todo prácticamente A boreros Que estábamos Que tal Que estábamos Bueno Que no Hacíamos Que no éramos Fieles a la realidad Hemos venido diciendo Siempre Que la deuda Era muy Muy elevada Y estos organismos Estos organismos Al fin y al cabo Lo que vine a A certificar Que lo que estábamos diciendo Durante tanto tiempo Es una realidad Y que la manera De salir de esto No Recortando En los lápices Que se utilizan En las concejalías O en la tinta O las fotocopias Que también Hay que recortar En esas cosas Pero que no es un problema Que se pueda Que digamos Bueno Pues nos rebajamos El sueldo Los liberados Por ejemplo Y se soluciona El problema Porque si ese Fue el problema Evidentemente El problema Estaría solucionado El problema Es mucho más gordo Viene De unos Despilfarros En las legislaturas Anteriores Especialmente Desde el 2003 Al 2011 Especialmente Y claro Efectivamente Es que Seguimos sufriendo Las consecuencias Cuando Cuando salió El estudio Económico Financiero Y en el que Nosotros decíamos Es que Hay 50 millones De contingencias Y nos decían Es que ¿Por qué Contáis con las contingencias? No Las contingencias El tiempo Nos está dando la razón Que esas contingencias Degraciadamente Efectivamente Pero es que Las cosas hay que hacerlas Si tú no puedes Gestionar un ayuntamiento Sin tener en cuenta Los imprevistos Que Que no son imprevistos Que son casi casi Seguros que te van a llegar Porque entonces Pasan estas cosas Los empresarios Eso lo saben perfectamente Cuando van a sacar Un producto Necesitan saber Cuánto le va a costar Y cuánto le puede llegar A costar de tope En caso de que las cosas Vayan mal Y eso el ayuntamiento Lo tiene que hacer Si no se tienen en cuenta Las contingencias Esos 50 millones Pues el problema Es que luego Cuando te llegan Te descuadran Todas las cuentas Y eres incapaz De sacar los servicios Y Las contingencias Están ahí Y están llegando Desgraciadamente De hecho En el pleno En el último pleno Se ratificaron Se ratificó Por parte del pleno El apelar El apelar Recurrir Las dos sentencias Tanto la del gallego Como la del urbacé Porque han venido Desfavorables Para el ayuntamiento Y entonces Pues vamos a intentar Luchar Porque ambas Se reduzcan todavía Las condenas A la ayuntamiento Contajar Déjeme que le haga una pregunta Y usted en 15 segundos Me la responde Bueno ya sabes Que soy el difícil Para contestar En 15 segundos Me suelo quedar demasiado Si no Vale O nos preocupa O nos preocupa O no nos preocupa Vale Le preocupa El otoño calentito Que nos espera El invierno Que nos espera Y la primavera Es un curso Es un curso preelectoral La verdad Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno señoras y señores Felices vacaciones Queden con Dios